...guerra, hizo grupo 440 y le van a cantar En el cielo no hay hospital y todos se ponen de pie a bailar por favor porque hoy es un día de fiesta ¡Ae, música maestro! Bailemos todos, ¿sí? Gracias al Dios bendito yo fui sanado de todo estrés Me escucho de la sinusitis y la migraña ¡Qué bueno es él! Me escucho de la depresión y ahora yo le bailo y tú solo pides que tú eres la cinturita ¡Ay, qué rico! En el cielo no hay hospital y te aseguro que te quiere sanar en que su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital y te aseguro que te quiere sanar en que su nombre vas a levantar En el cielo no hay hospital ¡Ay, qué bueno es él! ¡Ay, qué bueno! ¡Vaya, qué bueno es él! sufrisco, yo fui salvo, mucho dolor, para él no hay nada imposible, todo lo fue en el mi gran doctor, pesado del ojo derecho, mira un colapso en el corazón, me duele la espalda baja y que rico, en el cielo no hay hospital, seguro que te quieres sanar, si tu nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital, y aseguro que te quieres sanar, si tu nombre vas a levantar, en el cielo no hay hospital, 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 si te sale no hay hospital, es mi cielo no hay hospital, no hay hospital, ni espalda, no hay hospital, te levanto, en el cielo no hay hospital, con tu peps, en el cielo no hay hospital, si tehana, Te repito, hoy hospital, Clementina, este año niña, hoy hospital, ¿quién te cuida? Hoy hospital, yo le canto, hoy hospital, como ves, hoy hospital, si se baila, hoy hospital, te cumpliré, pero mira que bonito, se cumplió, se cumplió, se cumplió, se cumplió, másальное como baila, se cumplió, rato, 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 rato. En el cielo no hay hospital Y aseguro que te quiere sanar Y tu nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Y aseguro que te quiere sanar Y tu nombre vas a levantar En el cielo no hay hospital ¡Gracias!